Bueno, el Gobierno lo que tiene claro es que se han producido una serie de acontecimientos, los ataques a la soberanía, y que es necesario revisar la respuesta jurídico-penal sobre eso. Y lo que pretende hacer es un debate en la sede de la soberanía popular, la soberanía nacional, es decir, el Congreso y el Senado, para ver si esos tipos penales necesitan una adecuación a las cosas que se han producido. Los tipos penales de rebelión y sedición están marcados y, afortunadamente, no ha habido que usarlos y son más propios de finales del XIX y principios del XX que de los ataques a la soberanía que hay en la actualidad. Y en ese sentido parece razonable abrir un debate, tendríamos en cuenta que es una reforma que necesita un quórum especial de la mayoritario, una mayoría porque es ley orgánica y, por tanto, es necesario abrir ese debate y esperemos que la respuesta sea adecuada, pero exactamente igual que lo hacemos con los delitos medioambientales o con los delitos contra la libertad sexual, al socaire de una serie de acontecimientos que han sido tremendamente conmovedores para la ciudadanía. Por tanto, es necesario y responsabilidad de un gobernante atender a la respuesta jurídico penal y, por otra parte, hay también que fijarse en los países de nuestro entorno porque establecen estos mecanismos de respuesta jurídico penal a acontecimientos o ataques a la soberanía con otros matices y, por tanto, ese es el debate que se quiere abrir.